muy buenos días familia saludos hoy desde el hecho que frío que frío hace son las 7 de la mañana mira empieza a soplar un poquito de aire pero el día va a estar por lo que parece bastante bien vamos a salir embarcados hoy la idea es hacer micro y no conocemos esta zona en absoluto así que no conocemos los fondos no conocemos nada pero bueno sabemos que se mueve pescado así que micro llegue inseguro que podemos hacer algo lo pasamos bien seguro sí sí no tiene nada que ver con nada sí sí yo creo que hoy podemos sacar bueno tampoco sé si se moverá mucho o no pero 10 especies diferentes seguro 10 especies si 10 especies pero muy arriba pero vamos no sé si te sé decir 10 especies que hay aquí sí pues reto 10 especies germán sam yo digo 12 y 22 27 y 10 especies algún érbom tustanito por qué no se ha engrapado yo alucino se con unas cosas en las más o sea se como una spinner by se como una spinner by que eso tiene hierro y no puede ser algo más más metálico y más raro que un spinner al probar el alabama rí que sé que son cinco sí 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 y eso me pican de puta madre las obladas que siempre se ha dicho que si ven el y cuando las pescan con cebo al menos y van ahí con los hierros y a eso les flipaba en sitios que no habían sacado nunca obladas 120 150 pues lo dicho familia salimos ya el reto 10 especies no sé si lo vamos a conseguir pero tenemos la excusa que no conocemos la zona esa excusa es buenísima siempre es que no conoce los fondos y ya está vamos a intentarlo i 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 yo estoy convencido que hay 10 porque luego siempre hay sorpresas la vaga la vaga por el paje el cabracho igual entra te he visto ahora flojeando en tu convicción a mi lo que me preocupa es que a germán contando no le salen las 10 especies pues figúrate pescando yo no sé si usted se dice 10 especies claro seguro que sí eh estén y y no y no no Si, será otra cabrilla, pero alguna de estas será otra especie. Oye tío, son como más rojas aquí, son más rojas aquí. A ver, a ver que tenemos. Tenemos que tachar la segunda especie. Pues esta va a ser que no. ¿Tenéis vaquitas por aquí? El serrano es imperial. ¿No tenéis? Es verdad, me ha dicho dos. Pues igual no se consigue, igual te quedas a la mitad. Me he pasado. A ver, oye, pues no se, tira bastante, ¿no? Sí, pero abajo en la profundidad. No, no será. Cabra, cabra. Sí, cabra. No, va a ser una cabrilla chica. Sí. No tenéis la castañola roja, el tres cuas. Es de fondo también tres colas, ¿no? Vamos a movernos un poco porque no estamos teniendo nada de suerte. Solo cabrillas por ahora, una especie. Estoy utilizando la protone, una caña que no he usado, pero que se especifica en microjigging. Ya lo he explicado varias veces. Microjigging. Los dos pilares básicos son el material, jit de tungsteno y la caña. Tiene que ser una caña con una acción muy determinada, muy parabólica, muy regular. Estoy probando esta, fantástico por ahora. O sea, una de estas será la segunda especie, de verdad. No creo que solo haya cabrillas aquí. Sí, cabrilla. O sea, no sé si me das la cual haya cabrilla. Es una caña muy larga, ya te quitaba. O sea, no me dejas, yo uso mi pecado y te desayunamiento. No sé si me da eso. Es la caña muy larga. Ahora que he hecho, tendrás que ir guía. No, no me da nada. No, pero tengo un gran momento del aeropuerto. No, no. No, esta es otra especie, ¿eh? ¿Qué va? No va a ser. Otra especie de cabra, ¿no? Sí, durante un segundo. Otra especie de cabra. ¡Buah! Pero mira que... Fíjate, tío. A esta le ha sacado los ojos, tío, la vejiga. ¡Buah, tío, pero...! ¿Crees que es la vejiga o es que simplemente salen por la descompresión? No, no. Es la vejiga que empuja, tío. ¡Buah, tío, pero...! ¡Buah, tío! Es que nos bajaron ni para atrás. Espera, que subo la segunda especie. ¡Hostia, tío! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya nos emociones! ¡Otra vez! ¡Sí, ja, ja! ¡Venga, va! ¡Rey, baja! ¡Venga, baja! ¡Venga, baja! ¡Para, menos buen tamaño tiene, eh! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Oye, cada vez él se está sacando más grandes, eh! ¡Sí! ¡La siguiente será un mero! ¡Sí, ja, ja! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Ah, yo sigo pensando que vamos a sacar 10. Yo soy demasiado optimista hoy. No broma, eh! Este sí que es optimista. Sí, sí, no broma. Yo sigo pensando que sí. A lo mejor empiezan a entrar luego, yo qué sé. A ver, vamos con los peles. Cuando nos vemos con los peles... Yo estoy seguro que sí. Nos esperan a entrar un banco de pesos distintas. De pene distintas. De pene distintas. ¡Ja, ja, ja, ja! O a medias aguas podrían entrar algo. Estorninos sí que tenéis, ¿no? O caballas o... Sí, también, ¿no? Y ahora que están ganándole terreno al mar, ustedes quieren ampliarlo. Ajá. Quieren ampliarlo. Porque cuenta también de lo de los ferries que están viniendo ahí de... Sí. Sí. Ya hay muchos terrenos en Atlántico. Y ahí hay... ¡Otra cabrilla! Eh, no. No, no, no. ¿O sí? No, no, no. Creo que no, ¿eh? No, no, esto no es cabrilla, ¿eh? Esto es un parque donde vamos a ir a los agujeros. O a... A lo mejor sí. No, 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 que va, que va. Tenemos segunda especie, chicos. ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Nada, nada, no es una cabrilla. Ahora es una cabrilla y nos rompe, ¿eh? Pero no, no, no es una cabrilla. Pegado varios cabezados. Yo he puesto que es un parquito chiquitito. Sí, un parquito chico. ¡Oh, no! ¡Oh, qué bonito, tío! Súper bonito, tío. Tiene reventado el pobre. Pero muy bonito, ¿eh? De esto también he sacado mi zona, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Súper bonito, ¿eh? Mira, tío. Yo creo que por qué se llama en vuestro lado. Sí. Muy bonito, ¿eh? ¡Oh, mira, mira! ¡Toma! ¡Oh, mira, mira! ¡Venga! ¡Bueno, no, Sam! A ver, cabrilla, ¿no? De esta llevamos un montón. Mira qué bonita. Ahora nos viene otra semana y estamos en el agujero. ¡Doblete! 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 Pero bueno, chula. Mira, mira, mira. Mira qué bonito. Mira, mira, es agua, ¿no? Eso tampoco es... Mira qué bonito. Bueno, pero eso nos cabra, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a soltarlo. A ver si tiene suerte, pero difícil, ¿eh? Bueno, 20% del reto, sub, completado. Vamos bien. Serranito será. Qué bonita. Los raros que no hay... Sí. Normalmente, donde estamos, con gallanos, no se comportan. Sí. Los raros que no hay... Sí. Vamos a ver. Sí. Sí. ¿Otra cabra? Sí, otra. Bueno, vamos a movernos porque nos dicen que están viendo listados en la entrada del puerto. Vamos a probar, aunque sea. Aquí solo hacemos que sacar cabrillas, pues a ver si sale otra cosa. Sí. 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 Bonitos, sí, pero listados... Es que allí no... No hay. Yo no he visto nunca un listado allí. Pás que era esa la que ni se te haigra. A ver. Pues nada, cambiamos de sitio Menos metros, ¿cuántos hay aquí de metros? 28,7 Bien, bien Pinta bien, aquí vamos a sacar la tercera especie Y ya ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Alguno enlistado, no? ¿Acurre? Ahí fuera había un montón de gaviotas Que acaban de comer, seguro Lo que pasa es que con esa cañita cogerlo Y yo con esta me he divertido Nada, hemos estado haciendo jigging por ahí Sobre todo cabrillas Cabrillas y una galaga, ¿cómo le llamáis? Galliano, uno Y nada, a ver, aquí A ver si cogemos algún listado Nunca hemos cogido un listado nosotros Venga, oye, que vaya bien ¿Vale? Venga Sí, la mayoría de gente de esto va con torquedo Con el motor este Sí Pero bueno, se va a acabar desplazando de allí Mira, mira esa Se obtiene la tercera, ¿eh? Eso no es una cabrilla, ¿eh? No Mira Sí, puede que no, pero puede que sí Ahora veo más claro la cabrilla ¿Sí o no? Nada, yo creo que no es una cabrilla Tercera especie Ya veréis Cago en su padre Cago en su padre Espera un momento Subo esta ¿A cuántos metros estamos ahora? A 30 Vale, espérate ¡Qué buena! Germán Es una cabrilla también Uy, yo con lo serrano Sí Hostia, cuando ya salía Espera, espera Pues he clavado muy arriba, ¿eh? No, no ¿Tenemos la tercera especie o no? Tenemos la tercera especie, ¿eh? Sí, sí No, no, no No es cabrilla Tenemos una tercera A ver Yo diría que no, ¿eh? Que no es Jurel tampoco, ¿eh? Venga, va Tercera especie Aquí la tenemos Aquí la tenemos Sí, sí ¡Oh! ¡Qué bonita, tío! Mira qué breca Tan bonita, tío Súper bonita, ¿eh? Bastante arriba, ¿eh? Bastante arriba, tío Sí, sí Mira Mira Bonita, ¿eh? Bueno, chicos Mira qué bonita Qué breca Qué pajelito Súper bonito, ¿eh? Va Es guapo Habrá subido a comerme como 10 metros, ¿eh? Tranquilamente, ¿eh? Bueno Ahora en realidad Con 5 me conformo Es verdad Con 5 me conformo, yo creo, ¿eh? Sí A ver, 5 especies Está bien Sí, y aquí yo era como... Sí Y otra vez se mosqueaba y arreón Este sitio me gusta, ¿eh? Tenemos una bolita de corte Venga, vamos a por la cuarta ¡Qué bueno! ¡Este sap! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Hostia ¿Qué crees que era? Me ha pinto de desparido ¿Sí? ¡Hostia! ¿No era un pargo o algo? Sí, sí era majo, ¿eh? ¡Qué lástima! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, mira, mira Aquí sí que tenemos la cuarta ¡Qué bueno! Yo no estoy tan seguro Mira, mira, mira Bueno, bueno Nos acercamos al ecuador, ¿eh? ¡Ripo! Como pone la caña ¡Qué bueno! Pero hoy quieres verlo al menos Venga, venga Germán, otro Oye, hostia Anda, que si tenemos la cuarta Y la quinta aquí No sé si le recupere Pues la verdad Yo lo que quiero es verlo, ¿no? Claro Mirando la marca del hilo Pues sí, se va actuando hilo Pero Qué cabezazos, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! No sé si a un pinto o algo ¿Sí? De ese rollo Con los cabezazos estos No sé A ver, a ver qué tenemos Bueno, una brequita No tachamos especie Pero bueno Hostia, que no sea una breca Lo tuyo también No jodas Que será una... No, no No, no, no No, no, no No es una breca ¿Qué es? Hostia Dios, un rubio de estos ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! ¡Bien! ¡Guau! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapada! ¡Guau, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué guapada! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Espectacular, tío! ¿Se puede o no subir? ¡Por ahí! ¡Por detrás! ¡Guau, tío! ¡Qué guapo! ¿Quién es? ¡Vaya doblete guapo en un segundo, eh! ¡Mira, Germán! ¡Mira, qué bonito! ¡La brequita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a soltarla! ¿Cómo te ha picado, Germán? Con el pulpito, haciendo tortilla de patatas. ¿Tortilla, no? Sí, señor. ¿Y esto? Este es increíble, tío. ¡Guau, tío! ¡Qué bonito, tío! Vale, nos acercamos más, ¿eh? Al reto. ¡Guau, mira Sam que acaba de sacar! ¡Se dobla! ¡Es increíble bonito, tío! ¡Y mira, Germán! ¡Sí, señor! ¿Se nos van a los dos? Sí, espérate. Ahora con este, espérate. ¡Ay! ¡Qué bonito, tío! ¡A ver! ¡No sé cómo! ¡Ahora, ahora! Mira. ¡Ah! ¡Brutal! Lo que pasa es que así, mejor. Que se dobla. Que se dobla. Sácalo de morro, tío. Con desprecio. ¡Es una pasada, tío! ¡Tú que nada me quedo suelto ahora, Ricardo! ¡Venga, va! ¡Dale! ¡Vale, guay! ¡Vecioso! ¡Vale, se va! ¡Venga! ¡Qué bonito, tío! ¡Oh, qué cosa más guapa, tío! ¡Guau, guau, guau! ¡Enhorabuenas aves! ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapada! ¡Se va, se va! Bueno, quinta, ¿no? ¿Quinta especies? Sí, claro, la quinta, cuarta, cuarta. Cuarta, cuarta. 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 ¡Vaca, así, porque éste está! No contaba. Habíamos sacado una. Bueno, va. Vamos a recuperar para volver a hacer la deriva, que esta ha sido buena. Un pajel y un rubio precioso. Y nada, cuatro especies. Vamos a seguir, va. Vamos a ver, ¿quGod? Quidaís volver a pasar desde este futuro Tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Es cabrilla. Cabrilla gorda. Yo calor, calor tampoco. Estoy bien, yo estoy bien. Necesitamos un pez, nos hemos venido. Un pez abajo, eh. Necesitamos un pez. Serranito. Buena. Es cabrilla, ¿no? Cabrilla. Oh, quinta especie. Mira, mira. Qué buena. Quinta especie. Qué bonita. En el ecuador estamos. Qué bonita, eh. Bueno, pues nada, el reto eran cinco, reto conseguido. Mira, tú imagínate, ahora rápido, la quinta. Ahora rápido hacemos otra. Una sexta y ya lo ves, ya lo ves cuesta abajo, eh. Ya dices, hostia, que ya lo tenemos, eh. Para cada uno a la vez. Ya está. Y aún no lo tendría. Qué grande. En alguna de estas tendría que salir, yo que sé, otra cosa. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Esta especie. Mira, mira qué faneca. Gua, que brillo, ¿no? Es bonito, tío. Qué bonita. Qué pasada, tío. Qué guapa. Súper bonita. Ah, pues nada, seis especies. Eh, nos estamos calentando, eh. Vamos acercando al número de Germán. Sí, sí. Nos acercamos al siete de Germán, eh. Hostia, buen chicharro. Lo fácil que sería un jurelito, eh. Jurela, caballo, tornino y... Joder. Qué lástima. Qué bonita. Otra once ya. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Hombre, peces están saliendo, eh. Venga. Cabrilla, cabrilla. ¿Estás seguro? Fuera de palmo. Claro. Pues, eh. Cabrilla, ¿no? Cabrilla. Cabrilla. Ya han robado. ¡Ulo, ulo, ulo! Cabrilla. ¡Eh, eh, eh! Pepino. Pepino. Venga. Venga, coño. Venga, coño. Venga, coño. Venga, venga. Venga, venga. Me viene arriba ahora, eh. ¿Bien? Vale. Es posible, pero muy abajo, eh. Uau. Qué bueno. Vaya primera carrera, eh. Una carrera alucinante, eh. Yo creo que es más tipo algún pez pelágico, ¿eh? ¿O no? No tengo ni idea, tío. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¿Puede ser listado? No, es que ha sido muy al fondo, tío. Me voy a poner aquí. Tira, tira. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué buen tamaño! Tiene muy buen tamaño ese. ¿Se riola? ¿Se riola? No. No, listado, 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 listado. Listado, pepino. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Un bonito, tío! ¡No, un listado, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buen tamaño, eh! ¡Sí, tío! ¡Aún pegará! ¡Míralo! El barco, aguanta un poco. Ha subido arriba y se han marcado. Sí, en el momento de cuando suben más fácil. En cuanto salen, ven el barco, tiran para abajo. Así que descansan un poco. Han sido y nos sacas para acá. ¡Guau! ¡Míralo! Eso es un secrucho, ¿no? Sí, es un secrucho, sí. No es un listado. Un listado, ¿eh? Sí, también abajo. El listado, sí, sí. No cierra, ¿eh? El listado, seguro. Vale, eh. A ver, súbela. Seguro, ¿eh? Sí, por ciento. Se te ha ido hasta abajo casi. Sí. Siete especies, ¿eh? Al final. Siete, ojo, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Sí, sí, sí! Sí, es un listado, sí. ¡Qué buen tamaño! Hay un par de kilituras buenas. ¡Bien! ¡Guapo, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué ilusión! ¡Muy bien, tío! ¡Qué contento! ¡Qué bonita de pelear! ¡Bua! Mira qué azulado. Mira qué bonito. Venga. Lo soltamos rápido. ¿Ya has hecho la foto, eh? Sí. Vale, perfecto. ¿Ya has hecho el volado suelo? Venga, vamos rápido. ¿Te creo que? ¿Cuándo quieras? ¡Va! 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 pero germán estamos en tu número son como más son como más cuerpo más torpedo que la sierra que tenemos allí parece más si más vacoreta sí 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 una carrera muy larga sí sí no pero no qué color es es arena esto serrano es raro no que fuese esto la primera vez en mi vida que me alegraría de coger una araña serrano de arena venga tres especias sí demasiado y tengo la octava aquí es una pinta de una cabrilla como la margen sí se va a pedazo de día que hace muy bueno este pero estamos en un bilbao en la capital de europa yo 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 llevo una especies y te juro que me tira por el cangrejo ese que he visto y es otra vez la 10 que estamos parados ahora tío si totales ahora yo podría bajar unos 18 tranquilamente también sí sí pero tranquilamente también el problema si eso no es una cabrilla no 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 mira tenemos la octava tenemos la octava no fotis guau nos hemos asustado sí tío sí pero qué raro o sea la pega una unos arreones que no eran no eran normales hostia pues eso es otra especie jajaja eso es otra especie te lo juro y la cogemos y cuenta sí venga oye que raro que no haya vacas aquí qué raro venga me cuenta lo he captado la he captado eso era una boga que sí nada mira se está yendo nuestra 8 no se discute alguien quiere alegar algo no pues ya está otra especie esa era una boga ha salido ha salido eh la he visto me va al 8 ¿no? sí sí esa cuenta ha salido del agua ha salido del agua lo que pasa es que la ha hecho una suelta muy rápida esta debe contar ¿no? periodo de alegaciones se acabó ya está nadie ha dicho nada pues otra especie una boga yo estaba a punto de decir especie hueva y hueva nada nada 8 si un parque un parquito no por lo menos yo que sé pero eso podría ser fácil tío bueno tenemos muy poquito última última media hora de pesca tenemos 8 especies a ver si podemos hacer esto está difícil pero bueno lo vamos a intentar si no pues oye 8 no hay tan mal en esa pared tenemos que rascar algo seguro venga va octava la tenemos novena y décima 2 ahí tiene que haber escórporas tío por alguna grieta de esas menor que hacer un especial concurso que es sacar dos especies del máximo número que puedas ¿sabes? está guapo porque si sacas una no te sirve no te cuenta claro entonces no puede ser casualidad claro te obliga a ir a buscarla como que tiene mal mérito ¿tienes por ahí Germán algo más pequeño? si no voy a meter uno más chico tío este me encanta con este tío aquí aquí lo tenemos ¿cómo se dice pez en euskera? ¿cómo? a raña ¿a raña? ¿como araña? a raña hay tres bollas y por aquí no pueden salir los barcos ¿esto con qué parte tiene que estar unida? con aquella de allí hostia mira ves ¿dónde está el motor? ¿dónde hace una rampa? si si pues ahí va a hacer una rampa llega hasta allí y hay un saliente ahí pues tiene que llegar hasta aquí no será la idea el trabajo ir a la idea pero quedó en la nada quedó parado en ocho qué lástima está tarde antes de pillar el avión no lo sabes llegando tarde guapos ninguno gigante más grande a los juegos 80 kilos vale 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 hostia no sé no 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 puede ser que no puede ser que tengamos la novena voy muy de esto porque voy con un con 1,18 escucha si es la novena no 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 es cabrilla no es cabrilla no 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 sé qué es pero cabrilla no es igual es un un pargo tío un parguito o algo sí sí yo lo de sí que no sea pajé el tío por favor que sea un pargo va que tenemos toma jurel jurelazo vale sirve sirve ya está ya cuenta 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 me da igual me da igual cuenta ha asomado la cabeza o no eh ha asomado la cabeza ha asomado eh lo habéis visto esto cuenta ha entrado el bajo en la ninja esto cuenta eh jurelazo eh oye que lo impugnen que lo impugnen era muy grande muy grande muy grande oye esto cuenta no fastidies que nadie se queje ha salido asomado la cabeza un jurel precioso o sea que novena una la hacemos seguro novena una la hacemos bueno vamos nueve entonces nueve nueve no habéis parado de sacar o sea que no 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 hemos parado ha estado bien porque no son intervalos muy tocho sin sacar a ver y también te digo que o sea diez especies totalmente distintas especies distintas tampoco es fácil ni en ningún lado hacerlas eh en una jornada no 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 es fácil no es fácil no pero que joder que estáis sacando que es una cosa como si si pues antes mira va germán va será la diez venga va va si es la diez tío venga va germán puede ser que sea la diez si si mira otra no será la misma no podría ser un estornino tío no estornino toma estornino es la diez es la diez es la diez germán pero quiero romper la galla ahora sí mira se ha soltado ahora ahora se ha soltado que buena le tenemos la diez vaya estornino tío mira 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 que bonito tío pues nada diez especies hay que decir que la novena también es un poquito dudosa sí y la octava no le quites la ilusión que buena super bonita la décima la suelta venga va ahora va puta madre ahora sí muy bien tío que buena y el barquero con la coña lo habéis hecho a ver yo en realidad cuando me he venido arriba esta mañana he dicho doce pero vamos espérate un momento que este va siguiendo pues tornino este era alucinante y el jurelazo ese y el rubio ese yo no sé y serán mucho más grandes los rubios pero era gigante podría ser un jurel para que para que no se impugne yo cuando Germán lo sacaba parecía un jurel bueno al menos yo también lo pensaba eso digo bueno al menos no habrá queja ¿no? por eso una cabra ¿una cabra? no, no creo ¿en serio? ¡toma! ¡toma! ahora sí que no hay duda ahora sí que no hay duda ahora sí que no hay duda mira qué bonito tío qué bonito qué bonito familia ahora sí reto reto súper superado mira qué bonita también leamos polla nosotros a esto ¿sí? sí venga vale ahí se va va fantástico vale ahora ya seguro ahora ya estamos relajados ahora podemos disfrutar de la pesca ahora podemos disfrutar lo que nos ha costado al principio sacar tres especies distintas y ahora tres distintas y ninguna cabrilla en un momento en un momento y no nos salían casi ni sobre el papel las diez especies y mira ya un once pero ese no es el cabracho cabracho no no cabracho se hace muy grande no sé si crece mucho tenemos la doce tu décima tu décima si hacemos la doce ya entonces sí que me corono porque yo dije doce estamos rodados ahora ya nos sale todo o sea que ah cabrilla ya está cuando digáis los jefes venga sí ha estado súper bien vamos a última subida también Germán has hecho sufrir cuando sea mira la última subida y algo que fuese la última recogida la doce ya sería la hostia nada será cabrilla pero que fuese la doce vamos cerramos con cabrilla abrimos con cabrilla cerramos con cabrilla bueno va princesa va guapísima muy bien tío hasta fantástico muy bien fantástico pues tío qué manera de sufrir con el estornillo han trao y ha salido hostia aquí va de los águas porque la calle se me va a romper tío guau tío qué bien la boca es un poco durosa yo lo escapa no veo la boca 11, 11 al final 11 especies sí, sí, 11 para puerto familia el rubio ha sido para mí el pez más chulo bueno, el rubio y el listado el listado muy chulo vamos Germán, tú que has dicho siete, ¿no? yo he dicho siete pensabas que íbamos a hacer diez once no, he dicho siete mira, porque ¿sabes, tú qué pensabas? di la verdad no he dicho nada pero ¿qué pensabas? de especies yo doce, creo he dicho es que me había dicho dos que ahora que eran ridículos es verdad había dicho dos es verdad había dicho dos yo de hecho creo que el mediterráneo es más fácil hacer diez especies aquí o sea, que habéis pescado y todo sí, sí y lo hemos pasado, vamos es grande y alguna pieza chula, ¿eh? sí, sí sí, sí ah, que vamos a comer con ellos tomar algo si quieren comer pues nada, familia hemos acabado de comer fantástico nada, jornada de diez ¿qué voy a decir? un sitio que no conoces como siempre digo siempre que vas a un sitio que es distinto a lo que estás acostumbrado es fantástico tienes aliciente nos hemos puesto el reto así por ponerlo y ha salido bien así que no puedo pedir más estoy encantado de estar aquí en Bilbao y nada espero que lo hayas pasado un poquito como lo he pasado de bien yo bueno, de bien nosotros con Sammy y con Germán que son dos auténticos fuera de serie encantado de estar pescando con ellos se aprende muchísimo y son como digo de otro mundo espero que quede un bloque entretenido si os gusta y les apoyo muy agradecido un saludo